Debería hablar con Uttari, maquinista de la estación roble quemado. Y... Pero claro, no tengo el mapa. Y los mapas no se dibujan, o sea, hay que comprarlos, los mapas. Allí veo algo. Esto no es la estación roble quemado, no es esta, pero ya que estoy aquí... Otro compi. Vale, desde aquí arriba podré ver algo. No. No veo nada. ¿Dónde vas? Ah, bueno, ya me lo dice en el mapa, así que... Puedo seguirlo. Estación roble quemado noroeste. Pero bueno, ya lo tengo en el mapa. El abrújula lo tengo marcado. Ahí veo el globo. Otro cartógrafo. Y me venderá el mapa de esta zona. Vale, yo creo que tengo que llegar desde aquí. No, no va a subir por ahí. из. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Nada. No. No, no, no. No, yo me... Sí, sí, sí. Voy a caer muy lejos. Ay, llega, llega. Sí. ¿Puedo subirme a los lobos? Pero no puedo escalar arriba. A ver, tú. Saludo a la cartógrafa con cierta timidez. Ya que me intimida lo solas que estamos aquí arriba y lo íntima que puede ser una conversación en estas circunstancias. Por mucho que forme parte de mi planeo. Me responde con lo que parece ser una cálida sonrisa. Muy buenas, planeadora. Gracias por molestarte en subir hasta aquí arriba. La cartografía puede ser un poco solitaria a veces, ¿sabes? Le digo que la entiendo, que yo también me llego a sentir muy sola cuando recorro las arenas. Pero si acabas de empezar. Espero que Simon no me oiga. Bueno, dime, ¿qué necesitas? Vale, voy a preguntarle... ¿Qué otras regiones hay cerca de aquí? Me alegro de que me hallas esta pregunta. Ve al sur si quieres ver las blancas arenas de lavada. Al oeste te encontrarás Mar Rojo y su infinidad de secretos. Y al este, en cambio, tienes las salinas del páramo. ¿Y hay algo aquí cerca que merezca la pena visitar? Ella se ríe por lo bajo. Por supuesto, no creerás que estoy aquí viendo simplemente la vida pasar, ¿no? ¿Has visitado ya la torre del viento? Si subes hasta lo alto tendrás unas vistas increíbles. No sé, creo que es la torre que acabo de estar. Cerca de aquí está también la estación de roble quemado. Ah, ya te quiero ir. Seguro que no adivinas por qué se llama así. Me para pensarlo, pero ella continúa antes de que pueda hacer mi predicción. Si eres una amante de los insectos, hay un gigantesco nido de escarabajos. Hércules aquí cerca. Ya sabes, según los rumores pueden levantar cien veces su propio peso. Y voy a comprar el mapa. Mapa del Marenal. Hay un emblema. No sé si comprar los emblemas, pero supongo que sí. Venga, voy a comprar el mapa y el emblema. Vale, ya tengo el mapa de toda esta zona. Aquí hay algo. Y ahí parece que también. ¿Esta será la torre donde acabo de ir? Vale. Vale, vamos a roble quemado Que bueno, vemos allí al fondo Un roble quemado Un roble quemado Vale, vamos a ver que hay por aquí Siempre me ha parecido que los chatarreros desprenden cierto halo de romanticismo De niña cuando esperaba con ansia mi planeo Me imaginaba como una viajera cubierta de polvo explorando lugares extraños y prohibidos Y encontrando raros objetos olvidados Una cazadora de tesoros, buscadora de antiguas y arcanas reliquias Y aunque seguro que la pesada tarea de hurgar entre el pueblo y la arena en busca de herramientas Y restos útiles acaba cansando a cualquiera Parte de mi fantasía aún embellece la realidad del trabajo Chatarrero Alting Saludos planeadora, me llamo Alting Le hago una referencia y me presento como Saibor ¿Encuentras mucha chatarra ahí fuera, Saibor? Eh, no sé si he encontrado algo de chatarra De vez en cuando Alguien se inclina hacia atrás y mira el techo pensativo Pues entonces tengo una tarea para ti, si es que la aceptas Mi voz dubitativa refleja la sutil sensación de intimidación que siento Pero me muestra lo suficientemente firme y despreocupada como para parecer dispuesta a todo Lo justo para convencer a Alting Necesito chatarra, Saibor, y mucha Tú vas a estar ahí fuera de todas formas sin hacer prácticamente nada Sí, hombre, sin hacer nada Alting se ríe de su propia ocurrencia Me he expresado mal, muy mal, te has expresado muy mal El planeo se hace raro, eh No tienes nada que hacer en particular, pero acabas haciendo de todo Me pregunto si alguien se ha pasado alguna vez su planeo tumbado sin hacer nada Sería más fácil, pues sí Le digo en broma que la vida sería más fácil Podría buscar una roca enorme y confortable bajo la que tumbarme a mirar el infinito Y pasarme el planeo entero descansando Mi comentario le divierte y se ríe Pero se nota que la idea de la siesta muy larga le parece bastante atractiva Quizá a mí también Bueno, la tarea, a ver si entiendes en qué consiste, ¿vale? Es bastante complicado Le digo que estoy lista Sal ahí fuera, encuentra chatarra y tráemela ¿Cuántas necesitas? ¿Cuántas puedes transportar? Le enseño los brazos y los bolsillos para que se haga una idea Sí, pues necesito toda esa cantidad, tantas veces como sea capaz de traerla O sea, traerle toda la chatarra posible Le digo que cualquier motivo para explorar me viene bien Y que volveré con todo lo que encuentre Vale, pues tengo una misión secundaria Pero ya está marcada No, está marcado él, ¿no? Sí Uy, ¿quién es ese? Voy a ver si lo pillo No es nadie Está solo aquí para molestar Dinero Higo de tallo fino Mi fruta favorita con diferencia Lo primero que pedía cuando los ibices nos encontrábamos con algún mercader ambulante ¿Y nadie se molesta por robar? No, les da igual Vale, necesito encontrar entonces al maquinista Se me queda mirando La maquinista, llegas tarde ¿Para qué? Para conocernos, tendrías que haber llegado antes Le pregunto de qué me conoce No te conozco de nada aún Perpleja, decido esperar a ver si se explica mejor No obstante, la otra persona parece estar esperando lo mismo Durante un breve instante siento una pizca de vergüenza al recordar las veces que llegué tarde cuando vivía con los ibices Y la de cosas que perdí por ello Aparto todas las dudas de mi mente, intento centrarme en que no tengo ni idea de quién es esta persona tan extraña que parece ser maquinista Se lo pregunto, vamos Si es maquinista Está en roble quemado Y tú lo que tenías que encontrar es un maquinista en roble quemado, será Utari, lógicamente Soy Utari Lo más relevante para ti en estos momentos es que tengo una gran amistad con Sisu Le pregunto si Sisu le dijo algo sobre mi llegada Puede que me esté buscando y me vaya dejando puntos de ruta y oasis a lo largo del recorrido de mi planeo Esa idea me resulta reconfortante, la verdad No, no, no Fue tu aeromoto Hace ya varios meses que la oí por primera vez y sentí su voz Varios meses Le digo a Utari que esa no era Saimu, la que Sisu y yo la habíamos fabricado hace tan solo unos días, exacto Me hace un gesto con las manos como desechando la idea Tampoco has aprendido de Sisu, las voces de las máquinas son eternas, mucho más antiguas que sus formas actuales Yo siempre las he oído Y creía que la tuya vendría a visitarme mucho antes, pero aquí estamos Y ahora hablemos de por qué habéis venido Nuestras necesidades convergen en lo alto de la torre del viento Mira, puedo personalizar la aeromoto ¿Cómo? No entiendo esto Esto es lo que ya tengo A lo mejor tengo que traerle los repuestos para que los monte No se los compro, sino tengo que traerlos yo, a lo mejor A ver, no, esto no era lo que yo tenía que hacer Cuéntame más La torre ha dejado de funcionar, aunque desconozco el motivo Iba a ir yo dentro de un rato a ver qué pasaba, pero justo llegaste a Simon y tú Ve allí, arregla lo que sea que se haya roto o atiende lo que sea que esté dañado Y te daré lo que buscas Le pregunto a Utari si sabe qué es lo que busco Omito la parte de que yo no lo tengo muy claro Una dirección Te estaré esperando, ve con cuidado Vale, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer Se ha atascado Algo se ha atascado en la turbina Si lo quito, la torre debería volver a funcionar Y la torre está por allí ¿Por qué ha cogido un cubo? Me encuentro sentada en silencio e inerte a una figura que parece ser el artífice de máscaras No sabía así decir si el artífice de máscaras es una persona humana u otra cosa Había oído hablar de los artífices de máscaras en infinidad de historias sobre el planeo Los planeadores han de conseguir tres emblemas de un mismo tipo Y llevárselos a un artífice de máscaras para que fabrique una máscara Debo conseguir más emblemas Salgo de la tienda del artífice de máscaras Vale, vale, vale Y los emblemas Están aquí O sea, te voy a conseguir tres de cartografía Y tres de maquinista Para que me hagan las máscaras de cartografía y de maquinista A ver, ¿hay algún correo para mí? Hola, Sable ¿Mensaje sin leer? Cero Que tengas un buen día Pues nada, no hay mensaje A ver, ¿tú quién eres? La guardia que tengo ante mí Está con la cabeza bien alta en postura de cumplimiento del deber El uniforme está ajado por los años Salude, joven planeadora Su saludo es tan potente que casi me asusta Pero su voz tiene algo reconfortante Es cálida y acogedora La saludo con el entusiasmo de una viajera Que encuentra a una vieja amiga Me parece que me dedicó una sombrisa detrás de la máscara Siempre es un placer encontrarse una compañera aventurera Sobre todo en estos días ¿Cómo te va? A ver El mundo es muy grande Y yo me siento muy pequeña Lo dices como si fuera algo malo ¿No te parece maravilloso ver el tamaño que tiene el mundo? Podrías pasarte toda la vida viajando Y aún te quedarían cosas por ver Pienso en mi próxima almohada Que, igual que muchas otras después de ella Será una bola de tela sobre una roca lisa Me duele el cuello Ya solo de pensar en todas las noches que estaré así Bueno, quizá lo esté romantizando un poco Verás, es que resulta que me estoy preparando Para iniciar mi segundo planeo Observa la confusión que transmite mi silencio ¿Acaso nadie me ha dicho nada nunca sobre un segundo planeo? A ver, supongo que no es un segundo planeo como tal Pero me gusta pensar en él de esa forma Es una oportunidad para volver a ver el mundo Y descubrir cómo ha cambiado Soy una guardia escrina ¿Sabes? Bueno, más bien era una guardia escrina Me jubilé oficialmente hace tres días Tendrías que haber visto la cara Que se les quedó a todos Su voz transmite jocosidad Estaban todos perplejos al ver que me iba Me decían que iban a echar mucho de menos la gran ciudad Hubo quien se compadeció de mí y todo Me decían que iba a hacer ahora que había cumplido mi principal propósito vital ¿Te lo puedes creer? Intento imaginar la situación Pero si ya me cuesta visualizar el inicio de mi propósito Es casi hasta utópico pensar en su final Niego con la cabeza Les dije, os agradezco vuestras peculiares condolencias Pero mañana será el primer día de muchas décadas Que me levante por la mañana sin saber que me deparará el día Y estoy más ilusionada que nunca No me malinterprete Me encanta mi trabajo Incluso me encantaban el ruido y los problemas de Ecria Pero llevo demasiado tiempo Invitándome a estar de pie y mirar con dureza Es hora de explorar Su ilusión es contagiosa Le pregunto a dónde le gustaría ir Me parece que voy a ir a las tierras baldías Quiero ver el puente de las traicionadas Si aún no lo has visto Te recomiendo encarecidamente que vayas hasta allí Está en las tierras baldías del norte Al suroeste de aquí Asiento mientras intento recordar las indicaciones Elizabeth me da una palmadita ¿Quién sabe? Puede que nos encontremos allí Se ha ido Y tengo una misión Me ha dado... Sí Me ha dado una misión Y este que vende cosas, ¿no? ¿Tú quién eres? Conocí a IFA La posadera Ah, es una posadera ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tienes alguna tarea para la que necesite ayuda? Antes siquiera de que acabe la pregunta IFA pega un grito Mudas de larva Le repito las palabras como solicitando que lo aclare Ella siente Necesito mudas de larva ¿Son cuántos sabes sobre escarabajos? Un poco Bueno, no sé si esto entrará dentro de lo poco que sabes Pero las mudas de larva Son lo que dejan los escarabajos cuando crecen Son unas carcasas hermosas y muy resistentes Si no te importa Te agradecería mucho que me conseguiras unos cuantos Concretamente estoy buscando escarabajos Hércules Ya nos han dicho Que había escarabajos Hércules Lo que pasa es que no me acuerdo en qué dirección Los encontrarás cerca de aquí Pero su nido está protegido por la madre Tendrás que encontrar la forma de superarla Le digo que haré lo que pueda ¿Necesitas ayuda con alguna otra cosa? No Otra misión más Muda de larva Lo de los cubos tiene que ser algo A ver Qué raro que se puedan coger todos los cubos Pastora Lía Muy buenas planeadoras Teníamos cabras en mi clan Entonces estás familiarizada con su carácter Entiendo que eres una Ibice, ¿no? Saluda a Omar y a JD de mi parte ¿Qué hay en ese frasco de cristal? Pintura de las lladuras de sal He estado trabajando en una paleta de color Para un aeromoto Que se inspira en mi trabajo de pastoreo Toma un poco, insisto Vale, nos ha dado pintura Sería para mí todo un honor Verte pilotando un aeromoto con mis colores Sable Y esa estatua Quizá la reconozca Es Oana Una gran pastora de muchas criaturas diferentes Dicen que emergió de la ballena Y pastoreó a los ancestros De las criaturas que tenemos hoy en día Nuestra mayor enseñanza es que Si mantienes tu rebaño cerca de sus estatuas Este se mantendrá unido Y estará bien alimentado y sano Vale, sí, tú lo dices Vale Los colores A ver No Aquí no aparecen los colores ¡Suscríbete! 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 Vale, esto es Las mudas de larva Vamos a ir allí Y la chatarra A ver, ¿dónde está? 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 Sabía que estos mapas eran grandes Uff, todavía queda Espero que después se pueda acelerar la moto A ver, estas cosas no son nada, ¿no? ¡Ah! ¡Gracias! Tiene que ser aquí. Sí. Vale, aquí se queda la moto y... Por si acaso... Porque dice que aquí está la madre. Y que hay que intentar evitar a la madre. Y ya verás que va a ser enorme. ¡Gracias! Ah, allí veo otro huevo. Mariposa solar. A ver qué es esto. Se entierran en la arena para hibernar durante las frías noches del desierto. Por el día atraviesan volando las dunas en busca de luz solar que absorbe sus alas en un proceso semejante a la fotosíntesis. ¿Será para vender? ¿Alguien me pedirá mariposas? No me extrañaría nada. Ahí está la madre. Pero no se mueve. 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 por aquí. No va a llegar arriba, a ver... Ah, qué justo. No creo que hasta allí arriba pueda llegar de ninguna manera. Vale, este túnel de aquí es donde está el escarabajo. Y lo está bloqueando. No sé si voy a tener que entrar aquí. Habrá otra entrada. Aquí hay otra entrada. Vale, pero primero voy a intentar subir a esta especie de castillo. A ver si hay algo ahí interesante. ¿Qué son estas cosas? Nada. Nada por ahora. Algo me dice que esto tiene que ser algo. Quizá más adelante pidan huevos de algo o no sé, lo que sea eso. No, no, no te atas que. No. No, no te atas que. No, no te caiga. ¿Qué es esto? ¿Sirve para el escarabajo? Bueno, voy a lanzarlo. Aquí hay otro. 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 Solo he encontrado dos. No sé para lo que sirven. Ni si solo hay dos. A ver, si esto lo coloco ahí, hace algo. Ah, 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 espérate. Para eso es. No sé si lo tenía que haber dejado fuera. Pero parece que mientras llevé esto no me ataca. No, no, no lo lancé. No, 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 no... A ver, ¿esto qué es? Capullo de escarabajo de Hércules. ¿Y ahora qué? Ah, es esto lo que necesito. Vale, ¿y por qué no puedo coger estos que están aquí? A lo mejor es que estos todavía no se han transformado. Vale, voy a subir por ahí. Por aquí. Aquí hay otro. ¡Segundo! ¡Segundo! Y este es otro. Vale, pero ¿se puede subir? ¿Qué más puede haber aquí? Ah, y hay algo. Y se puede seguir subiendo. Solo dinero. Hay otro más. A lo mejor es por aquí, por donde se sale. Por arriba. No, no... No. No, no. 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 No veo que haya nada Eh, a ver Tengo cuatro larvas Chatarra Vale, la chatarra es en general Lo del puente, a ver Tampoco me lo marca Porque no está aquí Me da a mí que está en otro sitio Y la turbina La turbina sí me lo marca Pues... Ah, la turbina estaba en el propio En la propia estación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, y ahí detrás también hay ¿Cómo se llega hasta ahí? Hay una escalera A ver, por ahí dentro hay una escalera que va a dar... Aquí Ah, pues era al revés Desde aquí es donde se veía lo que tenía que coger No hay nada No hay nada Para arreglar... La turbina que está atascada Pues venga Ya que estoy aquí ¡Gracias! A ver, ¿puedo llamar a la moto donde sea, no? O tiene que estar cerca, no vaya a ser... A ver. Yo creía que iba a venir, pero ya verás cómo no va a venir. No parece que se esté moviendo. ¡Ah, sí se mueve! ¡Gracias! Parece que sí, puedo llamar a la moto desde donde sea. Vale, la turbina va a estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. Vale, habrá algo ahí arriba. No, 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 no. No, no hay nada. Ahí hay un huevo. No, no, no. No, no, no. Vale, tiene pinta que hay que subir desde ahí. No, no. Vale, ¿y la columna esta qué son? Adorno. Adorno. Son solo de Adorno, nada más. Sí, por lo que parece, solo sondeador. No, no, no. Alguien ha hecho una hoguera. ¿Habrá alguien aquí? No. 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 No te caigas esto. Vale, a ver, por aquí... ¿Hay algo? Sí. Otro huevo. ¿Y tiene pinta que o la entrada es por aquí o aquí hay algo? No, no, no. Ay, hay un... hay un cofre ahí. ¿Qué? No, no, no. Seguramente tendré más resistencia ahora. No, no, no. No, no, no. A ver, baja, baja, baja. No, no, no. Son araña. Es una tela de araña. No, no, no. Y si lo lanzo, ¿qué pasa? No la lanza. Vale. Vale, se ha abierto una puerta, ¿pero dónde? No recuerdo haber visto una puerta al subir. Vale. 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 Viva. 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 Juan. ¡Suscríbete! Ahí está. Aquí está la puerta. Parte de arriba de maquinista. El uniforme estándar que usan todos los maquinistas de Miden. No obstante, cada maquinista se asegura de modificar el suyo según sus necesidades particulares. Pero no me dice que sirva para... para nada. ¡Suscríbete! Vale, he dado toda la vuelta. ¡Suscríbete! 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 va a llegar. Pues no sé si habrá algo más que recoger por aquí. Pero bueno, la misión principal está hecha. He hecho la de las larvas y la de desatascar la turbina. Y ahora podría volver a, directamente podría volver a roble quemado. No, no, no. Vale, a ver si de verdad viene la moto desde cualquier sitio. Ah, y esta sí que ha venido. Vale. Vale, voy a llevar al campamento. Vale. 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 Va demasiado lento. Demasiado terreno hay. Vale. 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 a ir ahí. A ir ahí. Todo lo que tarda. Vale, voy a entregar las dos misiones. Creo... A ver, una se entregaba aquí. Utari me da una caludosa bienvenida. ¿En qué puedo ayudarte? Ah, lo has conseguido. Gracias, buen trabajo a las dos. ¿Has tenido muchos problemas? ¿Qué va? Ha sido pan comido. Pues claro que no. ¿Qué problema ibas a tener cuando esta tarea estaba hecha a tu medida? Bueno, hablemos de tu... No. Estaría feo llamarlo recompensa. Hablemos de lo que te corresponde. Utari saca un emblema de maquinista y me lo ofrece. Ya tengo dos emblemas de maquinista. Puede que haya llegado tarde, pero aquí estás, en el lugar en el que debes estar. Te hago entrega de este emblema, que no solo es un reconocimiento de dónde has estado y qué has hecho, sino que también honra una de muchas posibilidades. Si así lo eliges, podrás unirte a nosotros, a la gente que hablamos la lengua inaudita de Saimun y sus vastas conexiones. Este emblema tan solo es uno de los muchos que tendrás que conseguir. Cuando lo hagas, si es que lo haces, el artífice sabrá que has elegido y podrás portar la máscara de maquinista. Le doy las gracias a Utari por el problema, por el emblema, y le digo que tengo mucho en lo que pensar. Durante un breve instante, oigo un ligero repique en el oído izquierdo. Es algo distante y profundo, como un río bajo las arenas. Escucha. Vale, a ver, ¿dónde está el emblema? Aquí está, tengo dos emblemas de maquinista. Necesitaba tres para crear una máscara. Vale, lo otro que tenía que entregar... A ver, ¿dónde era? Ah, este es el artífice de la máscara, ya hablamos con él. O con ella. Aquí, este. Aquí tenía que entregar... Eh... Los escarabajos. Planeadora, bienvenida. Ven a ver mi mercancía. ¿Dónde puedo conseguir un emblema de mercader? Ningún mercader te dará un emblema como si nada. Lo mejor que puedes hacer es pasarte por Ecria. Ahí hay un mercado enorme. Intenta que Ecria se fije en ti si lo que buscas son emblemas de mercader. Pero ten cuidado al tratar con ella. No es la más sociable del mundo. Hasta pronto, ¿vale? ¿Quién era... ¿Quién me pidió los escarabajos? Ya ni me acuerdo. Y... 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 ¿Quién me pidió el jugo? Era el tabernero. O la tabernera, no sé. Esta es. Saludos, planeadora. ¿Qué puedo hacer por ti? Tengo las mudas de larva que me pediste. Ifa empieza a aplaudir en cuanto se percata de mi presencia. Las has conseguido. Espero que la madre escarabajo no te haya dado muchos problemas. Le entrego las mudas que son tan ligeras como el aire, pero tan resistente como el acero. Ellas las meten en una bolsa de tela. Otro emblema, emblema de escarabajo. Me serán muy útiles, gracias. Oye, lo cierto es que te agradecería que me hicieses otro favorcillo. ¿Podrías llevar estas mudas a Ecria y dárselas a Aeyang en el taller de carillones? ¿Necesitas ayuda con alguna otra cosa? Pues no. Pues nada, sigo teniendo los escarabajos. Y me sobra uno, no sé por qué. Porque solo me pidió tres. No sé si más adelante me pedirán alguno más. ¡Qué pedazo de escarabajo! Fred es un tiarrón enorme. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Es un blandengue. Lo que más le gusta es que le den abrazo. No te servirá de mucho contra el ataque de un gusano, pero es capaz de empujar cualquier cosa por montículos de arena como si nada. Vale, vamos a ver qué tiene el mercader, qué mercancía hay. Un propulsor de aeromoto de escarabajo, el frontal y las alas. Tiene las tres partes. Ya, pero ¿cómo sé...? ¿Cómo sé que estas partes son mejores que las que tengo? Si no las puedo examinar antes de comprar. Ah, mira, el escarabajo se puede vender, las mariposas también y los higos también. No sé si arriesgarme a comprar esto. Bueno, por ahora no. Vale, ¿qué me queda? Aquí marqué una zona que no he ido todavía. Eh, súbete. Hay allí una nave. Una nave... Sí. Sí, sí, una nave que se ha estrellado. Vale, y tengo marcada la misión de Ecria. Y me la marca en el mapa. Eso significa que al menos sé dónde está... Ah, mira, aquí está Ecria. Y seguro que aquí encuentro el... Puedo comprar el mapa de esta zona. Por ahí. Por ahí. La Damboy. Vale, aquí hay que colocar una batería o una fuente de energía que... Que no está aquí. Ah, está abajo. Está ahí abajo. Ah, no, aquí hay otra. Bien. Tengo que llegar ahí arriba. Bien. Bien. Chatarra. Mira. La primera vez que encuentro chatarra. Y esto va... No, no llega muy lejos. Esto va aquí. Y activamos esta puerta... Que es la salida. Y también... Puedo entrar aquí. Vale, a ver. Eso está desactivado. Más chatarra. Espero que me la paguen bien. Tengo que llegar arriba... Ah, por aquí. Por la escalera. No, no. Oh, no. veo un lugar para poder colocar esto pero claro tengo que llegar al otro lado ah perfecto no creo que me haya dejado nada de chatarra por alguna parte aquí escondida no no parece que haya nada pues nada por aquí me encuentro con una extraña figura luminosa me saluda antes de que pueda llegar a asustarme se ha encontrado una nueva usuaria saludos introduce tu nuevo nombre de usuaria no sé muy bien por qué pero susurro mi nombre se me ha cerrado oír lo salir de mi boca es como si fuera la primera vez que lo digo en alto bienvenida seibon te he creado una cuenta nueva le pregunto a la figura misteriosa quién es soy el servicio antropomórfico de registro e información nodal de esta nave pero puede llamarme sarin le pregunta sarin qué hace no lo tengo muy claro seibon parece que casi todos mis módulos de datos están dañados estoy intentando acceder a los registros de la nave sarin se queda un rato sin moverse transferiendo el diario de la nave a tu buzón tienes mensajes sin leer seibon vamos a ver estos son tus mensajes sin leer una grabación el panel cobra vida mientras los colores de fondo parpadean con intensidad la pantalla se llena con unos extraños símbolos y grabados que supongo que son textos antiguos de repente con un extraño sonido similar al desgarro de antiguos tejidos se oyen voces en los sensores de largo alcance capitán tenemos unas lecturas anómalas de la atmósfera exterior podría ser una tormenta de plasma pero la firma radioactiva no coincide mantener el acercamiento a la velocidad actual tiempo para llegar al destino 46 horas terrestres más o menos bien echemosle un vistazo a las lecturas de energía que se ponga sarin también a ello a ver si reconoce patrones capitán tenemos que purgar el reactor cuanto antes si no lo hacemos lo sé soy consciente de los riesgos helis no obstante no vamos a purgarlo en medio del espacio seguiremos el protocolo y la grabación falla y continúa la estática tras pulsar varios botones se hace el silencio y aparece una pantalla con opciones para interactuar pero no logro descifrar nada de lo que pone no tienes mensajes sin leer me despido de sarin reconexión histórica a ver qué misión es esta debería buscar más terminales de sarin supongo que de otras naves no creo que todas estén dentro de la nave esta porque aquí parece que no hay nada más yo diría que no hay nada más aquí ay mira allí se me olvidó hay un huevo aquí vale y la salida es por aquí no veo que haya nada marcado en el mapa nada no aquí tampoco estoy tan convencido de que aquí haya algo vale voy a ir a volver a la estación de roble quemado ah mira puedo viajar allí sí sí eso no lo había visto y voy a vender la chatarra no 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 ¡Suscríbete! Vale, esta misión no me la marca en el mapa. No. Pues voy a ir, lo más lógico sería ir a Ecria, que sí que la marca en el mapa. ¡Suscríbete! Vale, el camino va a ser largo. Pero bueno, si puedo comprar un mapa, merecerá la pena. Y además, si puedo viajar instantáneamente de un sitio a otro, ya no tendré que hacer el viaje. A ver... ¡Claro! Es que esta es una zona nueva. ¡Gracias! ¡Gracias!